Bienvenidos a este encuentro en la Comisión Sexta Constitucional La Comisión Sexta Constitucional trata además de los temas de tecnología y de los temas de TIC, de los asuntos de infraestructura del país, de puentes, de aeropuertos, de vías, de red terciaria, trata además de los temas de educación y trata de los temas de cultura, pero además de los temas de servicios públicos, domiciliarios, de acueducto, de alcantarillado, de electricidad. Este espacio que está acá lleva 30 años, son 30 años de construir país. Son 30 años en lo que nos hemos enfocado es cómo logramos la transversalidad de las TIC en todos los sectores de los países. Ahora que estamos hablando de, por ejemplo, en las principales ciudades del país el problema de movilidad, nos damos cuenta que el teletrabajo se convierte en una excelente solución para mejorar este tema. En materia de emprendimiento para Cartagena, continuamos trabajando con el Vive Lab, desarrollando también estrategias a través de apps.com y lo que buscamos entonces es también ruralizarlo, ruralizar este esfuerzo en materia de emprendimiento digital. Es que el teletrabajo genera beneficios de lado y lado, hace empleados más felices y productivos y hace compañías mucho más eficientes en el uso de sus recursos. Hemos firmado el pacto por el teletrabajo con 204 entidades públicas y privadas. Hemos recorrido el país haciendo que más entidades se monten al bus del teletrabajo. Quien firma el pacto por el teletrabajo, no sobra decirlo, no cuesta absolutamente nada y tiene por parte del Estado, del gobierno, del Ministerio de TIC un apoyo, una ayuda en materia de asesoría y asistimos el tránsito a una organización basada en el teletrabajo. Estamos muy contentos, cuenten con nosotros para esto y saben que Cintel está para respaldarla en todas las que sea necesaria. Gracias. 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 Gracias.